Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 TV Canal 7 de Buenos Aires, y las emisoras que integran la Red Nacional de Radio y Televisión. A continuación, dirigirá la palabra al pueblo argentino, el Teniente General Juan Perón. Yo no sé por qué, en cierto destino, he llegado hoy a Buenos Aires después de 18 años de esclanamiento con la intención de dar un simbólico abrazo desde lo más profundo de mi corazón al pueblo argentino. Un sinnúmero de circunstancias me lo han impedido. Empezamos porque salimos un poco tarde de Madrid, respondiendo a las necesidades del protocolo español, y así ya perdimos una hora de viaje. Hoy, desgraciadamente, es el día más corto del año. El día 20 de junio es el día más corto del año. Y hemos hecho un viaje normalmente y hemos llegado un poco tarde. Cuando nos acercábamos al aeropuerto de Ezeiza, se tuvo la noticia de que se habían invadido las pistas y que era peligroso aterrizar allí porque podíamos producir algunas desgracias personales a la gente que ocupaba la pista. Eso obligó a desviarnos hacia el aeropuerto de Morón. Y cuando llegamos allí, ya llegamos con el sol en el horizonte. Cualquier intento que hubiéramos tenido de desplazarnos nuevamente hacia Ezeiza, donde por otra parte se habían producido algunos desórdenes alrededor de la zona donde debíamos hacer la concentración, me impulsaron a evitar nuevos desórdenes y ya, para no hacer una concentración a la noche en una zona oscura como es el aeropuerto, decidí dejar esta oportunidad con todo sentimiento, pensando que toda esa pobre gente que desde tan lejos han venido a Ezeiza para darme una bienvenida que me hacía inmensamente feliz de los jujeños, los salteños, los misioneros, los chaqueños, los formoseños y todas las del oeste y sur del país que también llegaron allí por todos los medios con grandes sacrificios. Yo les pido mil disculpas por no haber tenido la oportunidad de decirles personalmente esto que ahora quiero decirles en breves palabras. El excelentísimo señor presidente de la República, doctor Héctor J. Cámpora, ha tenido la amabilidad de ofrecerme su albergue en la residencia de Olivos, por lo que le quedo profundamente agradecido. Según algunas versiones, también se habían producido algunos rumores de que yo estaba preso o algo parecido. y he querido tener esta oportunidad para desmentir todas esas cosas. Yo no he recibido, desde que salí de Madrid, nada más que atenciones por parte de todos los compañeros que formaban una caravana maravillosa de hombres representativos y de calidad que han tenido la deferencia de trasladarse 15.000 kilómetros para darme a mí la inmensa satisfacción de viajar en su compañía. Esto promueve mi más profunda gratitud y yo nunca olvidaré este gesto de amistad y de compañería, tanto del excelentísimo señor presidente de la República, como de todos los compañeros que hicieron el esfuerzo de llegar hasta tan lejos para darme a mí la inmensa satisfacción de viajar en su compañía. Y además, quiero hacer presente mi profundo agradecimiento a todos los compañeros que se fueron hasta Ezeiza y que se vieron defraudados por las circunstancias que acabo de mencionar. Sin embargo, como yo tengo necesidad de hablar al pueblo argentino y no es esta la oportunidad, he pensado que mañana a esta misma hora poder hacer una reunión de prensa donde la Secretaría de Prensa y Difusión los determine a fin de poder dirigirme al país y hablar a todos los argentinos, peronistas o no. Yo ya estoy amortizado en ese sentido político y creo que tengo derecho a que mis compatriotas escuchen cómo pienso y cómo siento y cuál será la colaboración que yo he de prestar al gobierno de la nación por todos los medios de que yo sea capaz de actuar. esa palabra quizá aclare la razón de mi viaje y la razón de mi llegada a la República. Hasta entonces yo quiero que piensen los argentinos que les hago llegar mi saludo más afectuoso y mis mejores deseos. y a los compañeros que desde tan lejos se costearon y se vieron defraudados les pido mil disculpas y yo he de hacer después un viaje por toda la República y me gustará verlo a los jujeños en Jujuy o a los salteños en Salta o a los formoseños en Formosa o a los chaqueños en el Chaco. De la misma manera que a todos los demás compatriotas a quienes les hago llegar un saludo muy afectuoso y un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Buenas noches. Habló al pueblo argentino el señor Teniente General Juan Perón. Ha transmitido LRA Radio Nacional Buenos Aires República Argentina LS 82 TV Canal 7 de Buenos Aires y la Red Nacional de Radio y Televisión. Las emisoras participantes prosiguen con sus respectivos programas. Gracias.